Un nacimiento monumental con piezas realizadas por un artista de Malta y un árbol de Navidad de 25 metros de altura, colocados en la Plaza de San Pedro, se convirtieron en la principal atracción romana de estas fiestas decembrinas. El montaje fue ubicado en el centro de la Plaza Vaticana, junto al famoso obelisco. En estos días, previos a la Nochebuena, es constante el desfile de turistas y curiosos que se acercan a admirar el pesebre o sacarse fotos junto a él. Para ahorrar en su consumo energético, la Santa Sede decidió adornar con luces LED de bajo consumo las decoraciones navideñas gigantes, que fueron inauguradas el 9 de diciembre y permanecerán dispuestas hasta el 6 de enero, fiesta de la Epifanía. El árbol colocado en San Pedro mide 25 metros, con una circunferencia máxima del tronco de 65 centímetros y fue donado por el municipio de Escurele, en la norteña provincia autónoma italiana de Trento. Como cada año, el Papa Francisco visitará el nacimiento la tarde del próximo sábado 31 de diciembre, en su última actividad pública de este 2016. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano. Notimex.